Gracias. Bueno, Cristina Villar es compañera nuestra de la Dirección General, es conservadora de museos, tiene una larga experiencia en conservación de bienes culturales. Trabajó durante 14 años, 15 años, 15 años o no, 18, en el Museo Nacional de Artes Decorativas, en el Departamento de Conservación y ahora está en el Instituto de Patrimonio Cultural de España, también es la jefa de servicio de conservación y restauración. Entre medias, estuvo aquí en la Subdirección General de Museos Estatales, en el área de infraestructuras, y bueno, creemos que en esta pandemia ha realizado un trabajo muy importante porque ha sido una de las coordinadoras de un documento esencial que se ha elaborado desde la Dirección General de Bellas Artes, que, bueno, que es las pautas para la gestión, conservación y disfrute público del patrimonio cultural en la desescalada de la crisis sanitaria. Sabemos que ella ha sido una de las grandes impulsoras, desde la Dirección General se consideró que este documento, bueno, era una guía y un punto de referencia, y de hecho, bueno, se tradujo tanto al inglés como al francés, y desde la Dirección General se elevó a la UNESCO para que lo tuviese como una herramienta y un ejemplo a otros países, ¿no? Desde la Dirección General se considera que ha sido un trabajo excelente. Cristina, junto con otros compañeros, ha sido un poco la persona que ha coordinado este documento, y bueno, consideramos esencial que se presentase en este foro. Así que, Cristina, sin más, te damos la palabra. Muchas gracias por dedicarnos tu tiempo, que sabemos que además con estos nuevos formatos de online y de teletrabajo, el tiempo que le dedicamos al trabajo yo creo que se ha incrementado, y bueno, y también sobre todo es mucho más complicado, y entonces, bueno, muchas gracias por podernos dedicar una amplia hora, y bueno, y la presencia durante toda la mañana en estas jornadas. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por la presentación, y quería agradecer también a la organización la invitación que ha hecho llegar al Instituto de Patrimonio Cultural de España, que es la institución a la que represento, y transmitirle nuestra enhorabuena por continuar con la celebración, ya en este caso, del decimocuarto encuentro de gestores de patrimonio mundial, que se ha podido celebrar a pesar de las circunstancias, como habéis venido contando, y precisamente con una temática tan oportuna en estos momentos. Quería agradecer igualmente su presencia a todos los participantes que estáis al otro lado de la pantalla en esta propuesta, cuyo formato, más allá de las actuales circunstancias, en realidad creo que abre la puerta a nuevas formas de comunicación y transmisión de experiencias y conocimiento. Bien, en esta intervención me gustaría hablar de las actividades y recomendaciones que desde el IPC se han dictado y se han puesto en marcha a lo largo de este triste periodo que llevamos viviendo ya desde hace unos cuantos meses. Bueno, el Instituto del Patrimonio Cultural de España, el IPC, voy a utilizar el acrónimo a partir de ahora, es una subdirección general, porque me siento la Dirección General de Bellas Artes, perdonadme porque es que tengo doble pantalla y tengo la cámara en un sitio y la presentación en otro, entonces, bueno, debéis pensar que estoy un poco dislocada, pero bueno. En fin, decía que es una subdirección general que está escrita, que pertenece a la Dirección General de Bellas Artes, del Ministerio de Cultura y tiene como encomienda principal la investigación, conservación y restauración de nuestro patrimonio cultural, con una especial responsabilidad sobre los bienes de titularidad estatal, especialmente aquellos afectos al Ministerio. Esta labor es una labor muy compleja que se lleva a cabo desde un punto de vista multidisciplinar, con la participación de multitud de perfiles. En este centro hay muchísimos, trabajan muchísimos conservadores, restauradores, pero trabajan también arquitectos, biólogos, historiadores, químicos, etc. Y el trabajo se hace compaginando el conocimiento y el perfil profesional de todos nosotros. ¿Podéis pasar, por favor? Es que, ah, eso, vale. Bueno, nuestro día a día supone, como decía, investigar para avanzar en las siguientes líneas de trabajo. Por un lado tenemos la elaboración de criterios de intervención, la puesta al día de estos criterios, adaptándonos a la normativa internacional y también a las convenciones y estándares que la propia profesión va adoptando. Por otro lado, hacemos investigación aplicada para avanzar en nuevas metodologías, metodologías aplicadas a la documentación, al diagnóstico del estado de conservación de bienes, a la intervención propiamente dicha, para que cada vez seamos más eficientes y todos estos trabajos sean más rentables y enriquecedores. Y también hacemos investigación aplicada para conocer nuevos materiales y nuevos productos que igualmente sean cada vez más eficientes, pero que también sean cada vez más sostenibles en cuanto que sean menos tóxicos para las personas que trabajan con ellos, para las propias obras e incluso para el medio ambiente. Bien, estas líneas de actuación en realidad conviven en el día a día y se materializan en restauraciones de bienes muebles de oficio, que es una de las actividades principales del instituto, la restauración en nuestros propios talleres de bienes muebles de distintas tipologías. También redactamos y dirigimos proyectos de restauración en bienes muebles de envergaduras muy diferentes. Hacemos cosas muy pequeñas, pero intervenimos en grandes complejos arquitectónicos, por ejemplo. Por otro lado, hacemos publicaciones técnicas especializadas, por revistas especializadas, monografías, etc. Hacemos formación también especializada. Tenemos un programa de formación muy amplio que compagina las actividades presenciales, básicamente en nuestra sede y en la Escuela de Patrimonio de Nájera, con otras versiones, otros formatos online. En este año, prácticamente todos se han tenido que adaptar a esta opción. Y por otro lado, hacemos también asesorías técnicas a titularidades diferentes a la estatal. Pasamos la siguiente, por fin. Bien, con la declaración del estado de alarma, nuestro trabajo se vio clarísimamente afectado, como ha pasado en prácticamente todos los sectores. Se vio afectado fundamentalmente todo aquel trabajo, aquellas actividades que tienen una carga práctica, sobre todo las intervenciones. Y de esta manera, tuvimos que modificar muchos proyectos que estaban en marcha, tuvimos que ralentizarlos, e incluso algunos tuvimos que paralizarlos. Eso nos llevó a pensar que lo que a nosotros nos estaba afectando a nuestra escala, en realidad significaba un riesgo enorme para el patrimonio. Entonces, empezamos a reflexionar y nos dimos cuenta que la crisis sanitaria estaba ejerciendo una serie de alteraciones o ponía en riesgo el patrimonio en dos vertientes fundamentales. Por un lado, por las acciones directas que estábamos constatando que se empezaban a hacer, sobre todo en espacios abiertos, en zonas monumentales, centros históricos, etc., aunque también en algunos interiores. Y también empezábamos a observar que iba a haber una serie de consecuencias indirectas, que en realidad está muy relacionada con lo que habéis comentado anteriormente de la encuesta que se realizó a los sitios del patrimonio mundial, en los que se veían pérdidas económicas evidentes. Y luego, a nivel un poco más relacionado, directamente relacionado con la conservación, se observaba que había una falta de control y seguimiento de los bienes, tal y como se venía haciendo hasta entonces, porque no había supervisión, ya que muchos de nosotros estábamos en casa, no estábamos pudiendo hacer nuestro trabajo presencial. Bien, en vista de la constatación de estos hechos y un poco atendiendo a nuestras competencias, como con ese deber que tenemos de avanzar en la conservación de bienes, pusimos en marcha una serie de actividades que se fueron desarrollando a medida que íbamos avanzando en esta crisis. Entonces, cada uno iba respondiendo a las necesidades que iban surgiendo. En el inicio de la pandemia publicamos, esto fue muy pronto en realidad, fue a principios de abril, el texto Recomendaciones sobre desinfección de bienes culturales con motivos de la crisis por COVID-19. Se trataba de un texto eminentemente técnico que respondía a esas desinfecciones masivas que empezábamos a ver y que, de hecho, se vieron a escala mundial. No lo vimos solo en España, afortunadamente, de hecho, aquí no fueron tan abundantes. Pero sí que, bueno, se vieron muchas noticias que se estaban haciendo desinfecciones masivas sin demasiado control. Luego, durante todo el proceso de confinamiento, los meses en los que no ha habido actividad presencial o no al 100%, en el instituto se puso en marcha un protocolo de revisión de bienes culturales, que es una actividad que, en realidad, se realizó aquí, un poco como experiencia piloto, pero que creemos que debe desarrollarse y debe implementarse en cualquier tipo de institución que tenga bienes patrimoniales. Ya con el inicio del proceso de desescalada y llegada de la nueva normalidad, se publicó otro texto, el de Pautas para la gestión, conservación y disfrute del público del patrimonio cultural en la crisis sanitaria del COVID-19, que es el texto que coordiné, que comentaba antes María, y que era un texto con un carácter más práctico que el inicial, que era más técnico y que intentaba dar respuesta a las necesidades que veíamos que surgían en la reapertura o en la reanudación de actividades de toda esta serie de instituciones. Bien, pasamos adelante, vamos a ver, en realidad mi charla se va a centrar en cada uno de estos textos, estas actividades, y voy a intentar desmenuzar cada una de ellas. Como decía, la primera acción fue la publicación en abril de este texto, pasamos por favor, es un texto que está en la web y que os podéis descargar. Es un texto que se redacta al inicio de la crisis, como decía, y que a pesar de eso sigue teniendo vigencia, porque las instrucciones técnicas que se dan ahí son todavía válidas. Bien, pasamos por favor. En realidad lo que se observó en estos primeros momentos, en los que, como contaba antes, se empezó a desinfectar de manera masiva, un poco en el intento dramático de acabar con una infección que pensábamos que estaba en todos los sitios, pues se empezó a desinfectar de manera discriminada y sin un control específico para los bienes culturales. Se desinfectaba de la misma forma un pavimento que una estatua. Vemos en esta imagen, no sé si lo veis entero, porque a mí me salen las ventanas de los ponentes a la derecha y entonces la imagen no se me entera, pero bueno, el caso es que a la derecha hay una persona que está desinfectando una papelera, es decir, un elemento de mobiliario urbano convencional, y a la izquierda está una persona desinfectando una escultura metálica. Entendemos que con el mismo procedimiento, los mismos productos y la misma metodología. Bien, pasamos adelante. También constatamos, esto es una imagen de la Cátedra de San Pedro en el Vaticano y observamos que se está haciendo una desinfección de la pieza de manera directa, que es algo que tampoco conviene y que no siempre es necesario. Además, pasamos a la siguiente. Y en este caso lo que vemos es la desinfección de un espacio interior en su totalidad. Bien, lo que vimos en este momento es que se estaban haciendo desinfecciones de manera desproporcional al problema, porque, por ejemplo, en este espacio realmente era una institución, no sé muy bien si es un museo, si es una sala de exposiciones, pero en cualquier caso es un espacio que seguramente se mantuvo cerrado durante el confinamiento, por lo cual la desinfección no tenía mucho sentido dado que no iba a haber gente en su interior, no iba a haber visitas. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien. Luego, un problema que tuvimos también muy grande es que el Ministerio de Sanidad publicó un listado de viticidas aceptados y con una utilidad clarísima para la desinfección, que muchos de ellos eran de uso cotidiano, lo cual llevaba a que fueran fáciles de adquirir y que sin mucho criterio se aplicaran sobre los bienes culturales. Bien, pasamos a la siguiente. Bien, en resumen, lo que se vio y lo que se intentó recoger en este documento es que, en primer lugar, el virus no supone ningún problema ni ningún riesgo real para el patrimonio cultural. No supone biodeterior dado que no se desarrolla sobre los bienes. El virus se tiene que desarrollar sobre un ser vivo y no es el caso. Sin embargo, los bienes sí que pueden suponer un vehículo de contagio para la población. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que actuar como actuamos con cualquier otro tipo de superficie. No obstante, los bienes culturales tienen una serie de peculiaridades y, en principio, no deben tocarse. Esa es una premisa que funciona, que debería estar instaurada antes incluso de la crisis, con lo cual, si nosotros no tocamos los bienes, pues dejan de ser realmente un problema y no tendremos ese riesgo de que nos estén contagiando. No obstante, hay veces que los bienes culturales no pueden no tocarse porque son bienes que están en uso. Pongamos, por ejemplo, algo muy evidente que son los documentos de un archivo, los libros de una biblioteca, etc. En esos casos, tendremos que tener una serie de cuidados para que no supongan un riesgo de contagio, pero que nosotros tampoco estemos afectándolos o poniéndolos en riesgo por el cuidado frente al virus. En este caso, tenemos varias opciones. La primera es aislar las piezas, es algo que está sucediendo con mucha frecuencia en las bibliotecas. Además, cuando se dan un virus en préstamo, en la devolución, esos bienes pasan un tiempo de aislamiento hasta que se considera que el virus ha dejado de estar activo y que esa pieza ya no supone ningún riesgo. En el caso, además, que tengamos que tocar esos bienes, bien porque estén en uso o bien porque en el trabajo interno nosotros también tenemos que estar trabajando con bienes, pues conviene siempre hacerlo utilizando las EPIs correspondientes, es decir, los guantes y las mascarillas que impiden que depositemos virus sobre la superficie de los bienes y en el caso extremo de que no se haya podido hacer ninguna de estas opciones, no se haya podido asumir ni el aislamiento, ni se haya podido trabajar con guantes, etc., procederemos a la desinfección. Pero ha de ser una desinfección siempre controlada con los productos adecuados, no valen los productos convencionales sin más, con una metodología también apropiada y siempre supervisada por algún especialista. No siempre ha de realizarse por un especialista, eso es inviable en muchos casos, pero sí que es necesario que al menos esté supervisada por ellos. Bien, pasamos a la siguiente, por favor. En realidad esta situación llevó a pensar que nos enfrentábamos a un nuevo tipo de emergencia en patrimonio. Hasta ahora las emergencias estaban clarísimamente tipificadas y un poco el origen de las causas de estos desastres estaban clarísimamente organizados como desastres de origen natural o desastres de origen antrópico, pero en ningún caso se habían considerado las crisis sanitarias como un posible riesgo y un riesgo además catastrófico para el patrimonio cultural. Pues bien, la situación en la que vivimos, esta situación marcial en la que nos encontramos y que nos está poniendo al frente de cuestiones que nunca nos habíamos podido plantear, hemos entendido que también se puede considerar una emergencia en patrimonio, como tal tiene que ser tratada. De hecho, el Plan Nacional de Emergencias de Desinfección de Riesgos puso en marcha un ejercicio práctico, esto se celebró en mayo, creo recordar, el 25 de mayo, es un ejercicio práctico, un simulacro de desinfección en una institución cultural. En realidad, lo que se intentaba era hacer una desinfección de manera modélica, por parte de, en este caso, de la UME, que colabora habitualmente con el Plan Nacional, para que en aquellos casos en los que se considerase necesario la desinfección previa a la apertura de los sitios, de las instituciones culturales, pues se realizara siguiendo esta metodología. Bueno, como digo, el ejercicio se realizó en la Biblioteca Nacional y en el Museo Arqueológico Nacional, días antes de que se abrieran al público nuevamente, y lo llevó a cabo la UME con la coordinación del Plan Nacional y con la intervención directa, tanto en la organización o en el dictado de la metodología, como luego en la aplicación práctica de conservadores, restauradores del instituto. Pasemos a la siguiente, por favor. Bien, en este ejercicio práctico, que en realidad es extrapolable a cualquier otro tipo de sitio, de bien patrimonial, lo que se intentaba hacer era una limpieza y una desinfección, pero, bueno, utilizando la metodología, los productos, etcétera, que he comentado antes, que eran adecuados y son inocuos para los bienes, pero sobre todo intentando hacerlo de manera proporcional, es decir, no hace falta desinfectar absolutamente todo el perímetro del museo, en este caso, por ejemplo, de la Biblioteca Nacional, basta con desinfectar aquellas zonas que van a ser de paso, zonas en las que necesariamente va a haber manipulación, por ejemplo, en esta imagen se ven las barandillas, se incluyen las barandillas a la izquierda, las barandillas de bajada a la entrada principal, esos son elementos que se tienen que desinfectar y que de hecho se tienen que desinfectar a menudo, pero hay otros espacios que no tienen por qué sufrir esa desinfección y que se puede evitar este tratamiento, que muchas veces es un tratamiento traumático para los bienes, pues embalizándolo, como es el caso de la esfinge, en lo que era la entrada principal del museo antiguamente. Bien, pasamos a la siguiente. En otros casos, directamente se señalizó y se prohibía, vamos, se indicaba que no se tocara el bien. Esto es la valla perimetral del complejo, de la Biblioteca Nacional y el Museo Arqueológico, que es un elemento que si hubiéramos desinfectado, pues bueno, aparte de los litros y litros de producto que hubiéramos tenido que aplicar, pues no tenía mucho sentido tampoco. Hay zonas en las que realmente si no te pones a escalar, no vas a llegar, no es necesario desinfectar. Pero bueno, creemos que, como digo, hay que hacer tratamientos proporcionales, sensatos y también hay que llamar un poco a la conciencia de la sociedad, y yo creo que si a la gente se la avisa, no toque, y en este caso, además, se decía, es un elemento patrimonial, pues bueno, yo creo que entre todos podemos conseguir evitar fundamentalmente las desinfecciones innecesarias. Bien, pasamos a la siguiente. Durante el confinamiento pusimos en marcha un protocolo para la revisión de bienes culturales. Esto en realidad forma parte también, es una coletilla del tema de las emergencias. Para nosotros el hecho de que nuestra institución se quedara sin trabajadores durante los tres meses que estuvimos fuera, era un riesgo muy grande porque suponía que había piezas que no se controlaban a diario, había piezas, hubo piezas, de hecho, que se quedaron en procesos de restauración a mitad, que no procedía, no era conveniente que hubiera sido así, etc. Nosotros tenemos la ventaja de que tenemos un servicio de seguridad y este servicio, pues bueno, con sus rondas diarias, sí que nos podía llamar la atención sobre problemas en los equipos, en las instalaciones, por lo típico accidente, sale como gotera, roturas de tuberías, etc. Pero no en todos los sitios, en todas las instituciones con bienes patrimoniales existe esta presencia 24 horas de seguridad o bueno, no existe de tal manera que pueda estar controlando este tipo de accidentes continuamente. Bien, nosotros redactamos este protocolo que suponía, había cosas que afortunadamente podíamos hacer en remoto, podíamos revisar las condiciones termohidrométricas del espacio y ver si había alguna cosa rara en algún sitio, pero luego había necesariamente una presencialidad, unas visitas que suponían ver las piezas, los bienes y los equipos más conflictivos en vivo. Entonces, este protocolo que nosotros fuimos adaptando a nuestras necesidades, obviamente, y que además fuimos adaptando al día a día que iba surgiendo, porque una cosa muy importante en este proceso es que hemos ido aprendiendo sobre la marcha y que lo que sabíamos en marcha no tiene nada que ver con lo que sabemos hoy, con lo cual hemos tenido que ir adaptándonos e intentando avanzar siempre. Bueno, pues como decía, este protocolo lo hemos adaptado a nuestras necesidades, pero creemos fundamental que todas las instituciones incluyan este apartado, esta posible situación de no control de los bienes, la no presencia directamente, que lo incluyan en sus planes de salvaguarda o planes de colecciones, como lo llame cada una de las instituciones y que forme parte también de las herramientas que tenga la institución por si, esperemos que no, pero por si pudiéramos volver a vernos en una situación semejante en la que, como digo, no hay la posibilidad de estar encima o viendo los bienes. Bien, pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, esta es una imagen de las visitas que realizábamos. No se veían cada uno de los bienes, se veían aquellos que considerábamos que estaban en una situación más delicada sobre los que teníamos que tener un mayor control y luego también se hacían una especie de testeos y se iban viendo cada día cajones diferentes, etc. Bien, pasamos a la siguiente, por favor. Con el fin del confinamiento, el inicio de la desescalada, que desembocaría en la nueva normalidad en la que ahora estamos, pensamos que era necesario realizar, redactar este documento, que como decía antes, es un documento con un sentido más práctico que el anterior quizás y en el que participamos desde todas las áreas del instituto para ayudar a todo este tipo de instituciones en su apertura, porque todas estas instituciones, más allá de su misión, sus objetivos, etc., siempre tienen una condición inherente que es la conservación de los bienes, del patrimonio del que son titulares, o custodios, etc. Entonces, esa obligación inherente a todas estas instituciones, en este caso, se duplicaba y se tenía que adquirir también una responsabilidad respecto a la seguridad de las personas y el control y evitar que no hubiera contagios en sus instituciones. Entonces, el mandato anterior, con el mandato que se añadía ahora, tenían que convivir y tenían que hacerlo de tal manera que ambos fueran posibles y que no saliera dañado ninguno de ellos. Entonces, pusimos en marcha la redacción de este documento que intentaba llegar a todo tipo de instituciones y todo tipo en cuanto a tipología, pero también todo tipo en cuanto a envergadura. Es decir, queríamos que fuese útil para instituciones con gran dotación económica y para otras que no es así, y también instituciones con una plantilla numerosa y otras en las que, por lo contrario, pues tampoco. No hay mucha gente en plantilla y además no hay muchos perfiles. Bien, pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, este documento, como el anterior, está también disponible en la página web, pues no a qué lo descarguéis si estáis interesados. Pasamos a la siguiente. Como decía también, bueno, estaba dirigido a cualquier tipo de institución o de elemento con valores patrimoniales, pues teníamos, hicimos una serie de indicaciones concretas para edificios con culto, edificios religiosos, para monumentos, castillos, fortalezas, etcétera, yacimientos arqueológicos, cuevas rupestres, para museos, para archivos y bibliotecas, etcétera. Bien, pasamos a la siguiente, por favor. Las pautas que intentábamos impulsar y que recogimos en este documento y que, como decía, insisto, intentan que sea posible la convivencia de la conservación de los bienes con la seguridad de las personas, pasaban un poco por las instrucciones que desde el Ministerio de Sanidad se estaban dictando, ¿no? Y que eran, por un lado, la distancia social, por otro lado, la higiene de manos, la etiqueta respiratoria, la desinfección de superficies y también el uso de mascarilla. Bueno, vemos aquí la cartelería de la Subdirección General de Museos que diseñó y puso en marcha con la reapertura de los museos el 9 de junio en la que se comentan todos estos temas. Es muy interesante el tema de que todas estas normas, estas sugerencias en algunos casos estén disponibles para el público. Es altamente recomendable. Bueno, nosotros, como digo, trabajamos también en esa línea y dimos pautas que atendían a estos requisitos del Ministerio y además hablábamos, en realidad ya hablábamos de ello en el primer documento, pero aquí con más intención incluso de la necesidad de ventilar los espacios. Una ventilación controlada porque en espacios con, sobre todo, con control de las condiciones termohicrométricas en su interior estas ventilaciones tienden que ser muy específicas, ¿no? Pero entendíamos que también era una medida muy recomendable para evitar el contagio. Bien, pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al tema del distanciamiento social, había medidas clarísimas que era la reducción de los aforos que, bueno, se hacía en todos los casos. Nosotros intentamos, hago aquí un inciso, que este documento fuera válido en cualquiera de los movimientos de las fases de desescalada que vivimos. No sé si os acordáis que en cada una de las fases los aforos iban modificándose. Una vez era el 30%, otra vez es el 50%, en fin. el adaptarnos a cifras concretas le daba un carácter efímero a nuestro documento, entonces intentamos abordar cuestiones un poco más generales sin dar datos concretos. Pero sí es cierto que el tema de los aforos ha estado desde el principio y sigue estando presente. Los aforos se tienen que respetar en función de lo que esté vigente en cada una de las comunidades en cada momento. Bien, pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, vemos que ha habido actividades que han cambiado clarísimamente como esta misa en la que es una misa convencional de las que se podían vivir antes de marzo de este año y la situación que vemos ahora en la que los espacios se tienen que bueno, los asientos algunos se anulan para evitar ese contacto social. En el tema del distanciamiento social aparte de los aforos es muy importante señalar también que se hacía hincapié en el tema de los recorridos. Los recorridos en algunos casos han tenido que o deberían haberse adaptado a estas circunstancias y hacerse lineales, es decir, como una entrada y una salida sin retornos para que no haya confluencia de personas en espacios reducidos, eliminando incluso algunas zonas que no faciliten este recorrido o esta comunicación sencilla, etcétera. Bien, pasamos a la siguiente por favor. Bueno, este tema de aforos lo que ha lo que ha provocado son, bueno, en algunos casos situaciones como esta en las que la visita puede llegar a ser un poco más, se puede llegar a disfrutar un poco más. Bien, pasamos a la siguiente. aparte del tema de la distancia personal, otro tema fundamental, otro de los argumentos que daba o de las medidas que dictaba el Ministerio de Sanidad era el de las desinfecciones. Como decía al principio y en relación al primer documento, el tema de las desinfecciones en patrimonio cultural es un tema bastante controvertido porque incluso haciéndolo con los productos adecuados, la metodología, el seguimiento, etcétera, es un proceso que no debe repetirse en el tiempo, no debemos abusar de él. Entonces, tenemos que utilizar estrategias que lleven a evitar este uso o esta acción de desinfectar las piezas. Bien, en el caso de las bibliotecas, como decía antes, también es muy común el tema de las cuarentenas o incluso bienes que no están a disposición del público en estos momentos porque es imposible garantizar que no haya un contagio incluso con el lavado de manos, incluso de mascarillas, etcétera. Bien, pasamos a la siguiente. Había algunos casos como en esta imagen, por ejemplo, vemos estos reclinatorios con un entelado en los que mantener o hacer una desinfección controlada de un uso al siguiente resulta imposible con lo cual lo más sencillo y lo más factible es retirar del uso todos estos elementos sobre los que no podemos garantizar que va a haber una desinfección continua. Esto en museos, en instituciones de este tipo ha sucedido con todos los elementos de descanso que había a lo largo de las salas que se ha recomendado en general que se retirase para evitar esta necesidad continua de desinfección. Bien, pasamos a la siguiente, por favor. Hay elementos, no obstante, en los que sí que es imprescindible insistir en la desinfección porque son elementos en los que necesariamente han de tocarse incluso, aunque haya una higiene de manos previa con unos queles hidroalcoólicos que se ponen a disposición en muchas instituciones, etcétera, es imprescindible que estos elementos estén siempre bien limpios y desinfectados. En este caso vemos elementos que no tienen valor patrimonial y que se pueden limpiar con productos más convencionales de los que están incluidos en el listado de viricidas. Es muy importante señalar que en estos casos, aparte de la limpieza, hay que tener en cuenta el tema de la ventilación para que se evaporen los posibles compuestos orgánicos volátiles que desprenden estos productos. Bien, pasamos a la siguiente. En otros casos, hay bienes que tienen carácter patrimonial, pues pongamos por ejemplo una casa museo en la que la propia barandilla de la escalera de acceso es un bien con valor. Bueno, en esos casos la desinfección se tiene que realizar con otros productos que son los que se numeraban en el primer documento o con limpiezas muy suaves. Lo que sí que hay que garantizar es que se aumenta la frecuencia para que estemos seguros de que no hay problemas de contagio. En este caso, la imagen que os he puesto a la izquierda es una mesa que, bueno, la mesa en sí no tiene valor, pero es una mesa de trabajo del instituto. Aquí se depositan piezas, en este caso de obra gráfica para su intervención, con lo cual este elemento, este mueble, al final se tiene que tratar como si fuera un elemento casi con valor patrimonial para que no haya problemas ni riesgo de que haya emisiones malignas para la pieza que luego se vaya a colocar ahí. Y en el otro espacio pues lo mismo, tenemos un fondo archivístico importante en el que tampoco podemos hacer desinfecciones con productos convencionales aunque sea en el suelo, no sea directamente sobre los bienes. Pasamos a la siguiente, por favor. Es muy importante también, no he comentado, pero dentro de la filosofía de este segundo documento queríamos que las pautas sirvieran no solo para la visita pública, sino también para el trabajo interno, es decir, también se daban instrucciones o consejos sobre cómo actuar en las labores propias de estas instituciones en lo que es el trabajo propio no de visita pública. En este caso, por ejemplo, lo que veíamos era que es recomendable evitar todas aquellas acciones que no sean necesarias en las que haya un riesgo de que no se respete la distancia social, etc. Hay veces, no obstante, que estas acciones, estas tareas no se pueden retrasar porque si no, no se avanza en el día a día de la institución. Con lo cual, en ese caso, las personas que estén trabajando tendrán que tomar todas las medidas preventivas en cuanto al uso de mascarilla, etc. También es cierto que hay acciones, por ejemplo, en las exposiciones temporales, la imagen de la derecha refleja un poco eso, en la que normalmente convivían muchos equipos a la vez, durante el montaje de la exposición teníamos por un lado los coordinadores, el personal de la entidad organizadora, las personas del embalaje, o sea, del transporte, para el lado de obra, los correos, etc. Vienen ese tipo de acciones y de actividades, lo que se recomienda es que se intenten pautar muy bien las actividades y que se haga un cronograma estricto en el que se intenten que no se solapen personas para que no haya una acumulación innecesaria. Hay un tema que no he comentado y que en esta imagen vemos, y me sirve un poco de argumento para seguir con ello, que es el tema de la ventilación. He dicho que era importante, pero es muy importante que se haga controladamente, eso sí que lo he mencionado, por el tema de las condiciones termohigrométricas de los interiores, pero en el caso de que no se haga de manera natural y que haya un sistema al efecto de ventilación, de renovación del aire, mejor dicho, tiene que tener filtros adecuados, filtros EPA o de otras categorías, pero con las mismas prestaciones y que esos filtros se renueven convenientemente, no podemos estar convencidos o, bueno, un poco tranquilos porque el sistema de ventilación y tiene filtro, si no se hace el mantenimiento adecuado y el cambio de filtros cuando procede. Bien, pasamos a la siguiente, por favor. Hay un apartado que se incluyó en este documento de pautas, en realidad cierra el documento, que se refiere al patrimonio inmaterial. Estas manifestaciones han sufrido muchísimo con la pandemia, como es doble y como todos sabemos. Entonces, hasta ese momento creo que no, que nadie había hablado o nadie había dado instrucciones sobre cómo proceder en este tipo de manifestaciones. Son unas manifestaciones, no todo el patrimonio inmaterial, obviamente, pero todo aquel que está ligado a festividades, a artículo festivo, etcétera, tiene una base de socialización y de, bueno, de presencia, ¿no?, del grupo que contraviene totalmente las instrucciones que nos iban dando desde sanidad y que, bueno, al día de hoy que parece que esto se ha vuelto a recrudecer, pues con más motivos sería inviable llevar a cabo, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente, por favor. Lo que se recogió en este documento es la necesidad de pensar muy bien qué se hace con estas fiestas. Por un lado, especialmente con aquellas que están declaradas bien. no todas tienen esa categoría y quizá en el caso de que no estén declaradas como tal se puede ser un poco más livianas las instrucciones, ¿no? Pero todas aquellas que sí que lo son tienen que cumplir o deberían cumplir estas medidas que se decían, que se dictaban en el documento. Por un lado, era necesario que no, o era desaconsejable que se modificaran las fechas de celebración, dado que muchas de ellas están ligadas a momentos del calendario muy precisos o fechas concretas. Entonces, el cambio de fecha pues cambiaría un poco el concepto de la fiesta, ¿no? Y por otro lado, también se desaconsejaba el cambio de espacio geográfico, de marco espacial. Lo mismo, porque también forma parte de la fiesta, del rito y de la manifestación, con lo cual su cambio distorsionaría bastante su mensaje. En fin, bueno, pasamos a la siguiente, pasamos dos seguidas rápidas, que son manifestaciones festivas en las que, bueno, yo creo que a todos ahora mismo nos choca el ver tanta gente junta, verlos sin mascarilla, etc. Bueno, en realidad, como creo que entenderéis todos, es un tipo de manifestación que ahora mismo no se puede dar, no se puede dar en estas circunstancias y que, bueno, esperemos que pronto se puedan retomar. En fin, ya para concluir, quería decir que a estas alturas ya tenemos perspectiva como para analizar un poco lo que ha ido pasando y que, en realidad, la necesidad que tenemos de garantizar tanto la conservación de los bienes como la seguridad tanto del público como de los trabajadores, no es difícil ponerla en marcha con sentido común. A veces no hace falta mucho dinero, ni siquiera mucha gente, pero sí que es necesario la sensatez y el sentido común para poner todo esto en marcha. En realidad, muchos de estos pasos en realidad nos están abriendo la perspectiva o están dando la posibilidad de establecer una nueva relación entre el patrimonio y la sociedad, que es uno de los temas que supongo que es los que tenemos que avanzar próximamente y que en lo que responde en lo que respecta a la conservación que es en el ámbito en el que yo me muevo creo que en realidad este cambio si se hace razonablemente va a ser para bien porque va a conseguir que tengamos una una mayor sostenibilidad entre el público y los bienes puesto que de verdad la situación en la que nos encontrábamos en algunos casos era ya de un riesgo muy alto para el patrimonio. En fin, las pautas ya están marcadas al menos desde nuestra parte y por supuesto intentaremos avanzar mejorar todo lo que hemos dictado y estaremos atentos a nuevos descubrimientos sobre el virus por ejemplo etcétera para intentar adaptarnos pero creo que en principio las pautas como digo están marcadas y seguiremos avanzando en la conservación del patrimonio cultural que es lo que nos compete. Por mi parte nada más no sé si hay alguna pregunta. Hola Cristina muchas gracias por esa presentación tan detallada concisa concreta y la verdad que hemos aprendido mucho de los distintos planes que hiciste y además has puesto unas imágenes muy explicativas y bueno yo creo que nos dan una idea un poco de lo que ha sido todo este periodo de pandemia COVID cómo ha afectado la protección del patrimonio y bueno cómo estamos ahora gesturando la situación de pandemia que vivimos compatibilizando con la conservación y también bueno pues la asistencia de visitantes y su difusión tanto en el patrimonio material como también en el inmaterial que es verdad como tú decías que ver esas fotos con tanta gente ahora nos impacta nos extraña no creo que ahora seamos capaces de asistir a un encuentro tan masivo eso quizás nos lleva un poco más de tiempo gracias gracias gracias